Mi nombre es Alejandra Mi nombre es Alejandra Moreno Pulido, soy docente en el área de lengua castellana de la Institución Educativa Rural San Nicolás, sede de Lagunitas Bajo. Me ha estado decirlo, pero... Era una jornada deportiva y me caí en pleno patio, en frente de todos. Pues sí, de hecho, harto el ferón, me va a pena decirlo. Me léa con un compañero, se me rieron y pues me puse a llorar. Cuando se cae uno en el salón. En uno de los preífes, me quedé dormido en plena prueba. Estaba en primaria e hicieron un reinado de belleza, de belleza, donde nos tocaba desfilar. Y no fui al baño antes de pasar allá. Y no aguanté, pues me oriné. Pienso que es muy importante que la artística se lleve a cabo desde que el niño inicia su etapa escolar, para seguir desarrollando habilidades en ellos. Es muy importante, ¿no? Esa educación nos hace falta y esas obras son sumamente importantes porque los chicos se expresan. Y evitar que cuando ellos ya sean unos adolescentes, les dé pena participar en todos estos eventos culturales, como la danza, la música, el teatro. Nunca daría teatro. De bailar breakdance. No daría un tango. Los brazos no me dan los... Porque no me da pena. Bailar salsa. Yo creo que bailar salsa choque. Dibujar. Porque no me gusta. Bailar. Bailar cumbia. Cantar. Porque me da pena. Hay mucho talento en ellos, sino que no lo descubrimos a veces, porque no hay las oportunidades. Pero sí me gustaría que se fomentara más ese tipo de actividades en los chicos. Y hay algunos que les gusta y lo hacen bien. Me gustaría como ser como compositora, componer canciones. A cantar. Dibujar. Pues bailar, cantar. El teatro, el dibujo y pues... Salsa cubana. La danza. Dibujar bien. Dibujar. Dibujar. Dibujar harto. Bonito, así como los artistas que hacen ceras obras. Todo empezó como un juego para enseñarles a ellos como la concentración, la manera de expresarse, los lugares que deben ocupar ellos para el momento en que ya van a empezar a realizar la obra de teatro. Como el mensaje que expusieron fue un mensaje que se entendió al final, ¿no? Un mensaje que todos les decimos, wow, eso es lo que pasa en nuestra región y es una radiografía de cosas nacionales. En fin. Pues vi la participación, el interés de todos. A ellos no les da pena nada, ni hacen sus shows muy bien. Al final me dijeron varios chicos que pues que les había dado pena, pero que igual habían estado pues muy activos. Les gustó, ojalá pues se repita, ¿no? Y eso le habría mucho campo para ellos, ¿no? Porque pueden representar cosas cotidianas de la vida real. Ellos sin pensar crearon esta obra sin querer iban dando la problemática que viven día a día acá en su vereda, en su institución y fueron poco a poco creándola. Ya cuando terminaron que ellos mismos se dieron cuenta que es algo que en realidad no solamente sucede acá en nuestra institución, sino en el país. Bien, a mí sí me gustó, se sintió chévere. El esfuerzo que uno hace, ¿no? Para, o sea, intentar uno que todo le salga bien. Uno se siente divertido, esto pues lo disfruta. Se siente chévere y pues disfruta al máximo. Me sorprendió ver mucho a Vladimir, el alcalde. John Vladimir Ramírez, él es de grado sexto, es el niño que hacía el papel de alcalde. Él es muy inquieto y para lograr centrar la atención de él es bien complicado. Como, no sé, el personaje se parecía a él, ¿no? Sí, a un alcalde. Y lo hizo muy bien, memorizó todo. Mi personaje fue el alcalde. Él actuó a sus medidas. Yo pienso que es la primera vez que él hacía una interpretación, un papel en una obra de teatro. Fue elocuente, aunque se arraía mucho, pero lo hizo con naturalidad y se metió bien en el papel. La dorita por pandemia ha sido un poco complicado. Siempre lo he tomado con los grados superiores porque se me hace que es mucho más fácil trabajar con ellos. A pesar de que les da pena, pero saben hacer un buen ridículo. Pues no sentí que fuera como un ridículo, pero sí, bien, me sentí bien. Un buen ridículo, un buen ridículo, un buen ridículo, sí. Les gusta hacer reír a la gente y es la primera vez que se toman grados como sexto, séptimo. La ruralidad tonto nos falta eso, ¿no? Muchas cosas que nos permitan a los docentes y a los estudiantes desarrollar sus capacidades al máximo. Y sí, claro, es importante retomarlo en las diferentes áreas, no solamente en el área de español, de lengua castellana, en todas las áreas. Que me daba pena hacerlo, pero pues ya después se pasa. Me gustaría volver a actuar y hacer una obra de teatro. Sí, sí me gustaría. Aunque pues sí me da un poquito de pena y me dio risa, pero sí. Varias veces. El laboratorio me dejó una muy buena experiencia para trabajar con los chicos en mi área, que no solamente limitarme a los textos a los que vemos allí, sino también con algo que les llame la atención a ellos y les guste como fue analizar las letras de las canciones, muy importante. Así también hacemos crear conciencia a ellos. ¡Harta, me gustó! Gracias al Ministerio de Cultura y al Programa de Concertación Nacional por estos espacios que nos han brindado, por haber focalizado esta institución. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.